Marcaste contra el Besiktas en UEFA Un gol muy bonito de cabeza en plancha El tercero Y además vas a dedicárselo al banquillo a Luis Sí, tengo una anécdota muy buena con esa Porque voy a... Ya tengo que... La anécdota muy buena Y voy a dedicarle el gol Porque entendía que igual estaba pasando un momento Y voy ahí al banquillo Vaya, se ha tomado por culo de aquí No entiendo nada Vaya, se de aquí Parece tonto No entiendo nada Vale, vale, lo que te digas Eso te pasa por ponerte sentimental Y claro, es que él había presentado la dimisión antes del partido Y dice, ya está, este aquí, viene aquí A dedicarme Luis, en estado puro Su manera de demostrar el afecto a... Pues bueno, pues era así, era así Cantador Yo sí, me río Es una anécdota que la recuerda mucho Da lo vivo Yo sí, me río Yo sí, me río Yo sí, me río